¡Está nevando! Hoy, 15 de julio, primera vez que cae nieve en Santiago Desde que comenzó el invierno Voy a estar mostrando unas imágenes que me están enviando De otro sitio, por lo menos aquí en Santiago En la parte centro No hay tanto, tanto, tanta nieve O sea, un poquito nada más Pero A los alrededores Hacia la zona de Puente Alto Eso está, bueno, vamos a ver las imágenes Eso está repleto de nieve Eso es lo que me encontré, sí, el trabajo Esta es mi primera experiencia en nieve Allá en Venezuela, donde yo vivía Hay un estado que se llama Estado Mérida Y Para ir hacia allá hay que pasar por El El Pico de Águila Y ahí siempre nevaba Bueno, varias veces al año Y nunca Llegué a ir Porque siempre estaba lejos O no podía Pero esta ha sido mi primera experiencia en nieve Y es buena Déjeme decirle que esto es espectacular Poder apreciar lo que nos regala La madre naturaleza A pesar de que aquí en Santiago En Chile Hay invierno Parece que no es normal que Que caiga nieve aquí en Santiago Por eso todo el mundo aquí en la calle Ahora se ve con cámaras Tengo unas manos Frías, congeladas Por ahora se te acaba el hielo Bueno amigos, espero hayan disfrutado Y nos vemos en un siguiente video